Hola, es un gusto saludarles. Mi nombre es María Fernanda Castro López, tengo 24 años y soy hondureña. Mi hermano vive sola en Chile y gracias a su total apoyo logré realizar mi práctica profesional de arquitectura en Santiago de enero a junio del 2020. Sin embargo, debido a la pandemia, mi polo de regreso a Honduras fueron cancelados varias veces, así como también mi visa de residente temporal expiró. A pocos días antes de un vuelo que parecía prometedor en salir a Honduras, yo me realicé una radiografía de tórax debido a una costocondritis que me diagnosticaron en junio. En ella encontraron una masa de 11 centímetros de diámetro en el mediastino, que es la parte entre el corazón y el pulmón. Luego de varios exámenes y biopsias, me diagnosticaron finalmente con cáncer de linfómano Hodgkin difuso de células grandes tipo B particular mediastínico, lo cual me tomó por sorpresa y me colocó en una situación extremadamente vulnerable al encontrarme lejos de toda mi familia, mis amigos y mis conocidos, sin un seguro médico, sin empleo, sin visa de residente y haciéndole frente a un cáncer del sistema inmunológico en medio de una pandemia. Debido al rápido crecimiento de estas condiciones, yo debo de comenzar mi tratamiento a la mayor brevedad posible y esta es la razón por la cual me aboco a ustedes. Para poder recautar la alta suma dinero que requieren seis ciclos de quimioterapia en una clínica privada, ya que el sistema público está colapsado debido a la crisis sanitaria que como humanidad estamos atravesando. Sé de todo corazón que todo el apoyo económico, oración o palabras de ánimo llegarán a mí con todo el amor que aún circula en este mundo. Que la vida les sea justa. Muchas gracias por escucharme.